Después de casi dos años jugando Axie Infinity, esta es la primera vez que he podido tocar el top 10 mundial y aunque todavía queda mucha era por delante y vete a saber dónde quedamos, me hacía ilusión compartir este hito, enseñaros mi equipo y demostrar una vez más que con un bajo presupuesto, si se hacen las cosas bien, se pueden llegar a posiciones altas. ¡Comenzamos! ¡Comenz! Axie Infinity me hace especial ilusión. Además he conseguido llegar a este top 10 como a mí me gusta, con composiciones raras, antimetas y que sean por culeras. Estoy a 40-45 estrellas del top 1, yo no soy mucho de campear, aunque todo el mundo me dice que campee, que asegure, que juegue 5 por día. Yo ahora mismo me siento bien, así que seguramente le voy a ir dando más partidas que de donde quede, porque al final top 10, top 50, top 100 me da un poquito más igual. Yo quiero intentar apuntar al top 1, aunque obviamente es extremadamente difícil. Os voy a enseñar el equipo que estoy jugando ahora mismo porque también he sufrido algún que otro contratiempo. De hecho yo hasta hace dos días estaba jugando con este equipo que veis en pantalla, fiel a las invocaciones, fiel a los honguitos, ya lo he jugado en la era rara, lo jugué en la era rara de la season anterior y en esta era épica con Rise and Ruin decidí darle una oportunidad a los honguitos. ¿Cuál es el problema? Que este front de aquí lo compré, ha sido mi única compra, ya que este back de aquí y este mid de aquí los tenía en la wallet desde la season pasada. Me compré el front a 0.012, lo tenemos por aquí y lo puse a la venta a 0.07 por si sonaba la flauta. Pues bien, durante el día de ayer esta persona me lo compró a 0.07, un flipeíto bastante importante. Comprado a 0.012, vendido a 0.07 pero claro, me dejaba sin composición así que tocaba reestructurarse un poco. Claro, este front era muy bueno, yo lo compré muy barato, me sorprendió que estuviese a ese precio porque tenía hotbat para meter contaminación, double top para meter contaminación, papping que es retain, garis que es retain, rosa para dormir y encima un escudo como Scully Spoon. Lo vendí y digo bueno, toca pensar qué hacemos ahora y reestructuré el equipo a este que veis en pantalla. El back sigue siendo el mismo, lo tenía desde la season anterior y lo compré, os lo digo exactamente, el 10 de mayo a 0.009, muy bajito de precio. El mid lo compré durante el día de ayer ya con el presupuesto que había ganado gracias a esa venta y me costó 0.015 y el front que lo tenemos por aquí me costó 0.011, dos compras muy baratitas, obviamente más baratas que el profit, que el beneficio que saqué gracias a la venta porque al final ese es el espíritu y así formé la composición. Para mí lo importante es que tuviese un garis, que tuviese rosa y poder meterle ciertas modificaciones al equipo que consideraba que me podían ayudar a escalar un poquito más en la clasificación. Pero bueno, vamos al lío, os voy a explicar en qué consiste el equipo y os voy a enseñar una partidita. El coste total del equipo es de alrededor de 60 dólares teniendo en cuenta eso, que yo ya este Axie lo tenía desde la season anterior y que esta compra y esta compra ha sido gracias al beneficio de la venta del front que estaba utilizando anteriormente. De hecho yo prácticamente nunca compro un Axie que esté por encima 0.02 porque es como yo entiendo que es más divertido Axie Infinity intentar comprar Axies baratos, intentar ir en contra del meta e intentar llegar lo más alto posible. A veces sale bien, a veces no sale bien. ¿En qué consiste este equipo? Este equipo es una mezcla de varias cosas. Por un lado tenemos contaminaciones, como gracias a los tres hotbats del back, el del mid y el del front. Tres hotbats, seis cartas que pueden llegar a contaminar. Segundo, las invocaciones. Tenemos shiitake por aquí, innocent land para copiar el shiitake y tenemos este tricky de aquí para copiar el innocent land para copiar el shiitake. Es decir, tenemos tres shiitakes por mazo. Y luego tenemos, gracias a la runa de Rise and Ruin y gracias al rosa, también capacidad de dormir. Con la coste 0 de Rise and Ruin me permite dormir, con el rosa me permite dormir y tengo dos cartas para aumentar, para acelerar ese slip que es herbivore en el front y luego watermelon en el mid. A partir de ahí tengo tres escudos. Por una parte, el liftback que también es retain, lo cual siempre es positivo. Lotus para intentar quitar mierdecilla o contaminaciones que me puedan meter en el mazo contra jinx o contra composiciones parecidas a la mía. Y también tenemos pumpkin, que es un escudo más que acelera un poquito la rotación y que nos viene bien. Luego tenemos sirius por aquí y sirius por aquí. ¿Para qué? Para que cuando me toque sirius, si yo quiero generar una carta de daño puro del Rise and Ruin, tiro sirius, tiro cualquiera de los clins que tenga, ya sea la carta coste 0 de Rise and Ruin, ya sea este cucumber que lo tengo también con White Sage, o ya sea este hotbar que también lo tengo con White Sage, tiro el sirius, me intento clinsear, me intento limpiar y genero cartas en este caso de Forest Rise, en este caso la carta de Rise and Ruin. Y por último tenemos aquí este Mavis que es una invocación adicional para poner en el bag si tiene mucho shrimp, para intentar ganar algún fragmento de energía. Y garis para composiciones, pues para quitarle por ejemplo el cotton a la composición, para composiciones que acumulan también Rise and Ruin, cartas de Rise and Ruin, intentar quitárselas del mazo, etcétera, etcétera. Y por supuesto pues eso, el rosa para dormir y dar por saco. Es una composición que se trata o que consiste en molestar, en llegar al final de la partida y gracias a las cartas del Rise and Ruin intentar llevártela. Si echamos un vistazo a mis últimas partidas vamos a ver que la progresión es más que evidente. Hace tres días estaba en 1850 copas y ahora estoy en 2175, estoy a 40 copitas del top 1, igual mañana estoy en 2100, esto nadie lo sabe porque el top siempre es muy duro, pero por ahora nada mal. De hecho, si nos vamos a las últimas batallas por aquí, vamos a ver que lleva un historial bastante bueno aquí ganando a Leafy. Sobre todo lo que me enfrento, sobre todo, es a Leafy. Vais a ver que 8 de cada 10 partidas a las que me enfrento es Leafy. Tenemos victoria contra Leafy, otra victoria contra Leafy. Son diferentes variantes, algunas con un stream, otras con dos, otras tienen daño en área como este por aquí con el Bass Bass, otras no. Tienen, por ejemplo, Ronin, tienes que cuidar más el front y menos el back. Aquí tenemos otro también por aquí. Aquí me enfrenté a Changchank también que utiliza una compo muy agresiva de veneno y 3 spikes. Aquí tenemos un mid-roll con el cual empate. Más Leafy, más Leafy, más Leafy. Algún Leafy también con el que, por supuesto, tengo que perder. Pero en líneas generales aquí conseguí ganarle a mid-value siendo turno 1 yo con una composición muy similar a la mía. Incluso él tiene muchas más contaminaciones y tenía 3 garis, lo cual no me dejaba acumular en este caso ninguna carta de Rise and Ruin. Aquí ganamos, por ejemplo, a Sustain. Aquí contra Topaz sorprendentemente perdí porque normalmente suelo ganar. En definitiva, casi siempre me suelo enfrentar. Sobre todo lo que más se lleva en el top es Leafy. Os voy a enseñar una partida para que veáis cómo luce en equipo. En este caso, contra una compo de Leafy, también mezclando un poquito de 3 spikes con Prehistoric Armor, etcétera. Aquí consigo ganar el turno 2 que normalmente suele ser importante, aunque con estas composiciones no tanto. Pero bueno, empezar el turno 2 siempre es positivo. Por cierto, runas. Aquí tenemos el Leafclaw que lo que te hace es ser más tanque e ir generando hojitas tanto para el mid como para el back. Aquí no tengo ningún amuleto especial más allá de los gatillos. Y en el mid sí que tengo un White Sage en el hotbat. Runa de Rise and Ruin que es la que te permite dormir, la que te permite también limpiarte. Y la que te permite ir generando estas cartas de aquí de Forest Wrath que vais a ver que a lo largo de la partida generan bastante importancia. Por lo demás, aquí tengo un Retain en el Watermelon y poquito más el resto vida. Y en el back también un White Sage aquí en el Cucumber y el resto puramente vida. Los 3 tienen vida máxima, lo cual es importante. Y ahora sí comenzamos. Aquí es turno 1. Él va a atacar al front, lo cual siempre es peligroso. Sobre todo aquí el objetivo es intentar aguantar la primera rotación. Si te matan al front antes de la primera rotación, suele ser una mala señal. Aquí yo empiezo con Cactus porque sé que él va a tener dos energías después. No va a poder hacer mucho normalmente. También es lo que me ha tocado. Y ahora vemos por aquí que no es un buen comienzo para mí porque primero tiene el Ify, me mete ahí bastante daño. Y segundo, me tira a Shrine para aumentar el down. Y si muere el back, la partida está completamente perdida. Si muere el back o muere el front en primera rotación, la partida está completamente perdida. Aquí tiro un hotbat, vamos a acelerar un poquito esto por aquí. Tiro un hotbat, tiro un escudo, duermo al back. Bueno, duerme de forma aleatoria, pero duerme al back para ver qué podíamos hacer. Y aquí lo más peligroso es eso, no morir ahora. Fijaos que si yo muero ahora es cierto que él tiene dos energías, pero si yo muero ahora es completamente GG. Por eso intento curarme lo máximo posible y meter contaminaciones al mismo tiempo. Encima le vuelve a tocar una carta del Ify. Vemos que me deja 147, tira un garis que me quita el Cucumber y me deja a 87 de vida. Teniendo que utilizar, no, perdón, ya ha utilizado el Shrine, lo cual más o menos estamos a salvo durante esta rotación del... Aquí tiro un Shitake, aquí tiro el Innocent Lamp para duplicar el Shitake, otro hotbat y en este caso lo que voy a hacer es tirar el garis que quita del medio el Cotton Tail. Porque yo sé que el siguiente turno puede llegar a 8 energías y puede tirar el Cotton Tail para matarme si es necesario. Por lo tanto intento quitárselo del medio, lo consigo. Aquí vemos que los 3 Spikes van al mid y al front, lo cual ya empieza a hacer que genere hojitas. Con el Basmas mete daño en área, daño bastante potente que además me mata la invocación. Por suerte yo ahora voy a tener también otra invocación. Tiro el Rosa, duermo a 2, tiro Shitake para curarme hacia atrás. Tiro Pumpkin al Shitake para intentar que el Shitake aguante al menos un turno más y poder ir curándome. Y perfecto, por ahora vamos bien. Tiene 2 dormidos, aquí tira el Coste 0 para limpiarse y para despertarse. Tira el Clear para aumentar rotación. Tiene por aquí el Shrine que sería bastante peligroso ahora mismo. Tira ahí Lift Back, aguanta, perdón, Lift Back, Liffy. Aguanta el Back que era lo más importante, aguanta el Shitake que era lo más importante. Y ya hemos conseguido pasar su primera rotación sin morir ninguno de los 3 Axis. Eso es muy importante porque ya ahora se va a trancar más en la rotación, con los Hot Bats, etc. Aquí decido tirar 2 Hot Bats, decido tirar un Shitake, decido guardarme el otro, correcto. Y ahora ya empiezo a curarme los Shitakes que gracias a la runa esta de aquí de Destiny Leaf curan 38 en área. Y además cuando mueren hacen daño al enemigo que esté más al frente. Me mata a las 2 invocaciones, tira a Liffy, pero ya al rampear a 4 energías no puedo utilizar el Cotton. Así que nada, perfecto. Por ahora seguimos los 3 con vida. Aquí fijaos, tiro Sirius, tiro Shitake. Me limpio con la carta de Rise and Ring lo que me genera este Forest Ride de aquí que es Retain. Y es una carta que hace 70 de daño puro más 15 de daño por cada carta adicional que tenga de este tipo. Y yo sé que al final de la partida me va a hacer falta, así que yo sé que tengo que ir empezando a acumular este tipo de cartas. Y por último tiro el Pumpkin al Shitake de atrás para una vez más, sabiendo que ya ha tirado el Spring. Sé que el objetivo es intentar mantener con vida este Shitake para que pueda curar y aumentar el valor que tiene. Aquí van al front, vuelven ahí al front, me descartan el Galix, lo cual es un poco faena. Porque sé que él ya va a tener este Cotton Tail disponible el siguiente turno. Y tiramos por aquí. ¿Qué tiramos por aquí? Yo imagino que tiraría el Tricky, correcto. Tiro el Tricky, duplico el Innocent Lamb. Con el Innocent Lamb vamos aquí, duplicamos o sacamos un nuevo Shitake. Y a partir de aquí tiro un Mavis. ¿Para qué? Para varias cosas. Tiro este Mavis para varias cosas. Fijaos, este Mavis va a morir a las primeras de cambio. Evidentemente no me va a dar ningún fragmento a mí, pero yo le voy a quitar un fragmento a él. Y eso significa que el siguiente turno no va a llegar a 8 fragmentos. Y eso significa que no va a poder utilizar el Cotton Tail. Lo cual me viene bien, porque si en la siguiente rotación roto el Garry's World, voy a poder intentar quitárselo del medio. Por eso básicamente lo utilizo y también para quitarme un porrazo al front si viene de frente. Utiliza BuzzBuzz, muy buena carta. Me elimina todas las invocaciones. Leafy, hostias como panes. Ya fijaos que tanto el Mid como el Back tienen 7 hojitas. Vuelve a utilizar Leafy. Y fijaos que ya tiene 17 cartas en esta rotación. Y perfecto, vamos a ver. Los 3 con vidas, llegamos al Blood Moon los 3 con vida. Aquí él tiene un Town, por lo tanto decido no utilizar el Rosa. Decido utilizar Sitake, Sitake, Hotbat por aquí. Y por último decido utilizar el Lotus para proteger al Back. Porque a estas alturas a él le puede tocar el Leafy. Puede ser una auténtica faena con 4 energías y Cotton en la mano. De hecho así le toca el Stream, perdón. Le vuelve a tocar el Stream. Y ahora intenta ir a por el Back. Pero yo al escudarlo hago que se mantenga con vida este turno. Perfecto. Ya también los Hotbat empiezan a hacer efecto. Ahora él vuelve a tener Town. Fijaos, tiro Sirius. Vuelvo a tirar, en este caso, Cucumber que me hace limpiarme. Y hace que gane otra carta de Forest Ride. Perfecto, seguimos aguantando. Vuelvo a escudar al Back. Tengo dos Sitakes, llegamos ya a la fase media del Blood Moon. Los tres con vida. Y aquí ya es muy difícil que yo pierda. Así que me vendría bien, por eso retengo el Sirius, tener una tercera carta de Forest Ride para el final de la partida. Para dentro de uno o dos turnos. Así que yo me retengo el Sirius con la esperanza de que me toque ahora la carta al coste cero. Que debería de tocarme, si no me equivoco. No, no me ha tocado. Perfecto. Tiro Sirius. Pero me curo con el Hotbat. Puede ser correcto. Me curo con el Hotbat. Regenero una tercera carta de Forest Ride. Tiro el Galis, lo cual le quito el Cotton. Y por último imagino, correcto, que utilizo un escudito para seguir intentando aguantar lo máximo posible. Aquí llegamos a la fase final del Blood Moon. 70 de daño. Y yo ya al siguiente turno sé que tengo que empezar a matar todo lo que sea posible. Aquí tiene un Burn que le va a quitar algo de vida. Tiene un Cotaro también. Te imagino que lo tirará. No, lo retiene. Se queda 35 de vida. Y vamos a ver qué hacemos nosotros aquí. Tenemos Rosa por un lado. Pero yo decido tirar aquí, eliminar a este, quitarme a este del medio que es el que tiene las Spikes y es el que hace más daño. Mato al Front también. Con las cartas de Forest Ride. Me tiro un Pumpkin y duermo con la carta coste cero a su back. Y ahora tiene 4 energías. 50 de vida. No tiene vida máxima. Y está dormido. Tira esto de aquí y con el Leafy obviamente no le va a llegar a matarme los 3 y por lo tanto como yo tengo vida máxima en los 3, victoria. Es una composición bastante divertida de jugar. Es cierto que son partidas largas pero personalmente a mí es lo que me gusta. Partidas estratégicas a las que te tengas que adaptar según el rival al que tengas enfrente. Vamos a ver cómo acabamos esta era épica pero me hacía ilusión compartir este hito con vosotros. Primero por ser mi primera vez en el top 10 y segundo por hacerlo con un equipo de bajo presupuesto. Poco más. Un saludo y hasta luego.